Bienvenidos al tema número 3. Poder más negociación es igual a liderazgo, que es igual a influencia. Hoy veremos cómo el poder más las negociaciones intervienen directamente en el desempeño de un líder. Empecemos. ¿Qué es el poder? Es la influencia potencial del líder sobre sus seguidores, pero en realidad no necesariamente se debe usar el poder para influir. A veces es más una percepción de poder que su uso real. Entonces, podemos decir que el poder se basa en cualidades o capacidades llevado a cabo en forma transacción y sustentado en las relaciones recibidas o percibidas. Actualmente se relacionan dos fuentes de poder. Poder por posición. Se relaciona con las jerarquías y se delega de forma descendente, como una cadena de mando. Se utiliza con el fin que las personas emprendan las tareas que se les asignan. Se debe recordar que el liderazgo y el poder van de la mano. Por ello, los gerentes, directores o jefes confían en el poder de su posición para lograr que los trabajos se lleven a cabo. Poder personal. Este se deriva de los seguidores con base en el comportamiento del líder. Es decir, se puede presentar con inconformidades con el líder. De allí pueden salir los sindicatos. O cuando los líderes de forma eficaz dan poder a sus empleados, generando en ellos confianza y empoderamiento en tareas asignadas. Lo que conlleva a que el líder pueda influir más en sus colaboradores. También tenemos otros tipos de poder, como por ejemplo, poder legítimo. Se basa en el poder por posición y es proporcionado por una organización. Por ejemplo, director de institución educativa y jefe académico distribuyen las cargas y las tareas a los docentes en tiempos definidos. Los profesores asignan calificaciones, entre otros. Muchas de las relaciones gerenciales se llevan a cabo mediante el poder legítimo. Se puede llevar a cabo mediante la táctica de influencia de consulta. En ella se da la opción para que los colaboradores aporten ideas sobre el tema y de allí se desarrollan estrategias para alcanzar los objetivos. Táctica de persuasión racional. Se utilizan argumentos lógicos para convencer e implementar la acción sugerida. ¿Cómo potenciar el poder legítimo como gestor educativo? Escuche atentamente a las personas a su cargo y capte sus percepciones. Realice seguimientos continuos para ratificar el cumplimiento de las políticas establecidas. Aplique la persuasión racional adecuadamente. Poder referente. Se fundamenta en la relación armoniosa con las personas. Se desarrolla mediante la táctica de influencia de atracción personal. ¿Cómo potenciar el poder referente como gestor educativo? Utilizar la expresión no verbal para apoyar el discurso. Acreciente sus habilidades con las personas, teniendo relaciones cercanas. Poder coercitivo y de recompensas. Tiene en cuenta los premios y castigos, influyendo en la obediencia. Es reconocida como la táctica de influencia bajo presión. Es decir, que a partir del temor, las personas actúan. Negociación. Miremos la siguiente situación. En el instituto se viene presentando un ambiente laboral fuerte. El grupo de docentes se divide en dos partes. Algunos que están de acuerdo con las decisiones tomadas por el coordinador académico, y otro grupo que considera que las mismas no son convenientes para realizarlas. Y además que afectan los tiempos asignados para las labores haciendo que los docentes dediquen de su tiempo libre a las mismas sin remuneración. Por lo que el último grupo ha decidido hacer una huelga. Creo que es momento de negociar. Si tú fueras el director de la institución, ¿qué harías? La situación anterior muestra un problema que requiere la atención del líder de la organización y para ello necesitará utilizar sus habilidades, el poder y la negociación. Siendo entonces la negociación un proceso en que dos o más personas entran en conflicto e intentan llegar a acuerdos. Por lo tanto, se orienta a conseguir resultados. Tiene consecuencias en las relaciones. Es más fácil, eficaz y productiva cuando se trabaja cooperativamente en una búsqueda de ganancia para ambas partes que cuando se compite por la victoria de una de ellas. Aunque todos sabemos negociar y lo hacemos en determinadas circunstancias, ¿cómo es que somos a veces más eficaces para negociar sin utilizar conscientemente elaboradas técnicas que en otras ocasiones en las que nuestro empeño es mayor y voluntario? Esto se debe principalmente a la dificultad de las situaciones y a cómo las enfocamos. La negociación es una herramienta. El cómo la usemos depende de la forma de pensar y sentir. Para llegar a una negociación es importante tener en cuenta las siguientes fases. Preparación. Identificar el problema y las cuestiones a negociar. Obtener información de cada una de las partes involucradas y crear una estrategia. Exploración. Acordar las reglas formales del proceso. Es importante hablar cómo escuchar. Mantener un clima de comunicación adecuado. Entorno sereno. Escuchar recíproca y auténtica. Respeto. Debate. Exponer las propuestas con claridad. Concisión. Hablar en primera persona. Proponer. Explicar. Resumir e invitar a que respondan. Recibir las propuestas sin interrumpir. Mostrarse razonable, dispuesto a negociar. Cierre. Comparar y pensar en la mejor alternativa posible. Resumen de lo acordado. Ajustes formales pertinentes. Firmar. Veamos algunos estilos de negociación y pensemos cuál aplicarías al caso planteado hace unos momentos. Negociación posicional. Se adopta una postura o demanda inicial, como una propuesta, y se intenta lograr el máximo cumplimiento de la misma. Tiende a afrontar la situación como un juego de gano o pierdes. Y cada una de las partes intenta sacar el mayor beneficio para sí, asumiendo que eso significará un menor beneficio para el otro. Negociación integrativa. Su objetivo es lograr la satisfacción de las necesidades e intereses de las partes. Más que defender una determinada posición inicial, las partes se esfuerzan por encontrar o elaborar alternativas que las satisfagan. Cuando se llega a un acuerdo, quiere decir que hubo alguna solución y de allí algunos tipos. Soluciones de suma cero. Son en las que la ganancia de unos es la pérdida de otros. Gano o pierdes, opción egoísta o dura. Pierdo, ganas, opción sumisa o blanda. Gano o pierdes, pierdes, ganas. Reparto. Opción dura con matices cooperativos. Cada uno intenta conseguir lo máximo para sí, que sería una opción egoísta, pero asume que tendrá que ceder parte al otro. Lo que gana uno lo perderá el otro y viceversa. Soluciones de suma distinta a cero. Son aquellas en las que las ganancias y las pérdidas no son equivalentes o incluso pueden dárselas unas sin las otras. Pierdo, pierdes. Nadie gana. Gano, variable. Ganas o pierdes. Lo que gana uno es independiente de lo que gana el otro. Gano, ganas. Opción cooperativa. Ambas partes se sienten beneficiadas y satisfechas. Ahora que vimos sobre este tema interesante, ¿cómo solucionarías el problema que planteamos hace un momento?